Tienes que... Telefono, espérate mami Alo Hey Kapor, esa empresa que tú le estás dando publicidad de préstamo Es bueno y rápido ¿Préstamo 911? Ah, eso es fácil, nomás tienes que llevar tu cédula Dos últimos talonarios de pago Ficha del trabajo y ya Y si estás bien hermanito te dan el préstamo De una vez Alo Hermano, pero era para hoy, hoy es domingo Ey